Nos encontramos en el Centro de Instrucción de Aguadilla, con la compañera señora Licea, directora auxiliar de logística, y este equipo de trabajo de armacenes ha hecho una extraordinaria labor aquí organizando, planificando, y ahora con la nueva herramienta que tiene de Warehouse Management, que realmente es una herramienta muy útil para agilizar todo el trámite que tiene que ver con armacenes y que puede dejar el equipo para que puedan explicarles un poco más de qué se trata. Saludos, nos acompaña Yadira González, Erick Cordero, supervisores de servicios en el Centro de Distribución de Aguadilla. Esta iniciativa comenzó en el Centro de Distribución de Trujillo Alto, contamos con dos centros de distribución a nivel isla para darle servicio a todos los armacenes y a las brigadas que nos visitan. Los dejo con ellos para que les expliquen un poquito de lo que es el proyecto. Claro que sí, el dispositivo cuenta con ocho aplicaciones donde una de ellas es para recibir materiales de suplidores, otra es para confirmar el material y dónde acomodarlo, que el sistema lo indica, y otras dos que es para el despacho de brigadas y las últimas a mi compañero a la posibilidad. Luego del despacho de brigadas tenemos para hacer movimientos internos dentro del almacén, buscar el stock de los balances de los materiales a nivel isla, el ingreso del conteo de inventario diario, y buscar el stock de materiales por ubicación. Con esto hemos podido agilizar los despachos de materiales a la brigada y a los almacenes para que cuenten con los materiales que necesitan para realizar los trabajos diarios.